ah buenas 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 amigos como andan espero que estén súper súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 24 prendiendo un hilo de pacific by estamos ante una situación muy serio el titiritero ha cobrado otra víctima por primera vez en los últimos 10 años y ahora acabamos de recibir un mensaje amenazante el mismísimo titiritero estoy jugando con ustedes el titiritero está jugando con nosotros no podemos dejar que se salga con la suya russell es un experto en asesinos seriales y por eso voy a reasignar este caso a floren y russell hey un momento esta es mi investigación no puedes dejarme afuera lo siento frank pero necesitamos cerebros de verdad en este caso además estoy seguro que ya florence ha cansado de ver tu misma camisa hawaiiana todo el tiempo pedazo de frank russell no es momento de ponerse en este plan da igual quien vaya con floren lo importante es atrapar al asesino serial va está bien supongo que por fin poder pasar un tiempo de calidad con mi tortuga como quería buena suerte con don pedante floren vamos floren todo listo para viajar por la mente de un asesino serial este será un caso para la historia quieres empezar volviendo a la escena del crimen buena idea volvamos sobre los pasos del asesino como se filian russell y frank ay dios bueno a ver vamos a los estantes de madera con selma ok selma a ver que encontramos aquí helado se quede menta granizada era el helado vaca algodón de azúcar frasco de píldoras me parece que las tres cosas que quedan son pistas en bloc de notas y objetos de carnaval si tres pistas bien buenísimo a ver mi monazo gracias por las cartitas un hallazgo fascinante estas píldoras se las recetaron a la víctima estoy de acuerdo tienes que descifrar el número de identificación del médico que buscar entre esos objetos de carnaval y estoy ansioso de ver cómo trabajas así que daré un paso atrás y observaré con atención es verdad este blog de notas tiene logotipo el departamento de policía de pacific bay si alguno de nuestros compañeros estuvo en la escena del crimen sin que lo supiéramos tenemos que averiguar quién fue crees que puedas recuperar el texto desteñido que tiene hay bueno pero eso es muy obvio no sean por favor porque no no quiero sean sería muy duro sorprendente no entiendo cómo supiste que había que buscar entre los objetos de carnaval pero encontraste esa tarjeta con un mensaje está dirigida a la víctima y dice dina no puedes evitar eternamente que vea a mi nieto tienes razón sabemos que el padre de la víctima quería ver a su nieto pero dina nunca lo dejó pero ahora con dina muerta nadie puede evitar que él vea lo wii es tu móvil no crees vayamos a interrogarlo no creo que el padre haya sido tan desalmado de matar a la hija solamente para poder ver al nieto es como demasiado aparte convengamos que no le importaba mucho decodificaste el número muy rápido hay que enviárselo a jana a ver qué nos puede decir acerca de las píldoras de la víctima yo creo que recuperaste el texto en el blog de nota de la policía y fascinante próximo asesinato carnaval Tenemos que averiguar a cuál miembro de nuestro equipo pertenece. Estoy de acuerdo, solo hay un miembro de nuestro equipo que está obsesionado con el titiritero, y ese es Jean. Al parecer, predijo al asesinato. Adivinó que el titiritero iba a matar durante el carnaval. A menos que no haya sido una predicción, sino una decisión. Piénsalo, este blog de notas demuestra que estuvo en la escena del crimen y que sabía cuándo tendría lugar el asesinato. Un buen punto. No deberíamos sacar conclusiones apresuradas, pero estos no se ven bien para Jean. Vamos a hablar con él. Solo recuerda hacer un lado todos tus sentimientos personales. Qué difícil que debe ser dejar los sentimientos de lado, porque como que uno siente que conoce a la otra persona y en el fondo de tu corazón sabes que no son capaces de hacer una cosa así. Pero uno nunca deja de conocer a las personas. Ni siquiera uno mismo se deja de conocer. Señor Cooper. Florin acaba de encontrar una tarjeta amenazante que él le escribió a su hija, en lo cual le advierte que no podrá evitar que vea a Louie por siempre. Estaba furioso cuando escribió ese mensaje. Creo que es comprensible. Yo no tenía permitido ver a mi propio nieto. Ni siquiera podía ir con él a comer manzanas caramelizadas. Pero claro. Ella dejaba que ese bicho raro de Freddy sí llevara a Louie a comprarlas. Freddy está en lo correcto. Ahora que Dina está muerta ya puede... Ya nadie puede evitar que usted vea a Louie o sí. Eso debe ser muy conveniente. ¿Qué está diciendo que soy capaz de matar a mi propia hija con tal de recuperar a Louie? Eso tú... ¡Jamás haría algo así! Fue un mal padre y me arrepiento. Quería arreglarlo siendo un maravilloso abuelo. Era mi segunda oportunidad. Jamás hubiera matado a mi hija para conseguir eso. Imagínese. Louie ya no tiene a su mamá. ¿Quién podría ser tan cruel de hacerle a su niño? Bueno, pero sí, a ver. Si fuiste, sentí... O sea, los padres no somos padres hasta cierta edad. Vos vas a ser el padre hasta que mueras o hasta que muera tu hija. Siempre hay tiempo para remendar las cosas. Como un mal padre, Black debió sentir que Dina no lo necesitaba. Eso es psicológicamente traumatizante cuando tu propia hija desea que estuvieras muerto. Tal vez le dio por matar a otros padres para hacer que los niños se den cuenta de cómo es estar verdaderamente solos en este mundo. Emocionalmente hubiera hecho que Black se sintiera más necesitado. Como buen titiritero, Black ya tiene los conocimientos y habilidades mecánicas para sacar adelante los asesinatos. Pero claro, debemos reunir todas las evidencias antes de señalar a cualquiera. Todos los años de carnaval llevo a mis hijos a comprar manzanas caramelizadas. Entiendo por qué estoy aquí y no me gusta que mis niños tengan que pasarlo mal por eso también. A nadie le está gustando esto, Sean. También es difícil para Floren. Encontramos tu blog de notas de la policía en la escena del crimen y bueno, próximo asesinato carnaval. ¿Esa nota era para ti mismo? ¿Qué? ¿En serio sigues pensando que soy el titiritero? Solo vemos los hechos. Estás obsesionado con el titiritero. Predijiste el momento de la muerte y encontramos uno de los zapatos de la víctima en tu casa. Mira, predijé el momento de la muerte porque mis padres fueron asesinados por el titiritero durante el carnaval. Me estirando un poco descubrí que fue cuando todas las víctimas murieron. ¿Y por qué no se lo dijiste a Floren antes del asesinato? ¿Pudiste evitar esto? ¿Estarás consciente de que tu silencio es excesivamente sospechoso? ¿Qué? ¡No lo sé! Cuando me enteré del asesinato, me sentí horrible por haber estado en lo correcto. Todo es culpa mía y tendré que vivir con este remordimiento por el resto de mi vida. Pensé que Jan fue convincente y que tal vez haya sido sincero, pero también podría haber sido una gran actuación. Los asesinos seriales utilizan la falsa empatea para confundirnos. No te engañes, Jan aún podría ser el asesino. Hola, Rosel, qué bien verte por aquí. ¿Andas de compañero de Floren? Estoy celosa. No podía dejar pasar la oportunidad de investigar a un asesino serial con Floren. Esperemos que el asesino serial no sea Jan. Sobre el frasco de píldoras que me enviaste, pude identificar el nombre del médico. Es Madeleine Deville, su terapeuta. ¿Entonces Madeleine era la terapeuta de Dina? ¿Y dices que no lo mencionó la primera vez que le interrogaste? Interesante. Así es, como su terapeuta, Madeleine tuvo acceso a los secretos más profundos y oscuros de la víctima. Semejante poder sobre alguien puede ser intoxicante. Dios, qué tal si Madeleine se metió en la mente de la víctima antes de matar a Dina. Después de todo, los asesinos seriales quieren poseer a sus víctimas. Por ahora no sabemos si Madeleine es el titiritero, pero si ocultó este enorme secreto y no nos dijo nada, hay que ir a averiguar por qué. Raro, raro porque no es un detalle menor. Señora Deville, no mencionó antes que usted era la terapeuta de la víctima. ¿Sabe que retener información en una investigación de asesinato es un delito? No oculté nada, nadie me lo preguntó. Vaya coincidencia, usted es la especialista en el titiritero y de alguna manera tenía a una de sus víctimas de paciente. Debió haberse sentido intoxicada de poder. Tuve suerte, no me sorprenda que el titiritero eligiera matar a Dina, una madre soltera que controlaba demasiado a su hijo cuando ella era una libertina. Una contradicción fantástica. Siempre que habla el titiritero lo hace con cariño, casi como si estuviera hablando de usted misma. No intente hacerme sus trucos mentales, Dr. Crane. El titiritero tiene una mente fascinante, pensé que usted también sería un admirador. Vaya que soy su gran admirador. De hecho me encantaría salir con usted un día, podríamos comer unas manzanas caramelizadas y me cuenta más sobre el titiritero. Vaya, Dr. Crane. Yo, eh, sí, me encantaría. Ya verá como el titiritero tiene una mente muy hermosa. Mmm, vaya. Esa fue una gran idea tuya, Florent, hacer que Magdalena nos revelara información vital, pese que nuestros trucos mentales sí funcionan después de todo. Jaja, o sea que la engañó, no quiere salir con ella. Más tarde en la estación. Florent, me temo que el tiempo se nos acaba. Creo que el titiritero decidió matar durante el carnaval por una razón en particular. El día del carnaval es conocido como Mardi Gras o Martes Gordo. Es un día de excesos antes de la temporada penitencial de cuaresma. Es la psicología clásica del asesino serial. Eso significa que el titiritero probablemente no volverá a matar hasta al menos dentro de un año. Esta es nuestra última oportunidad de atrapar al asesino serial. Así es, sin importar si Jan es o no el asesino, sabemos que el titiritero estuvo en su hogar. Regresemos a su casa y terminemos ya con esta locura. ¡Ay, tengo apre! Todavía falta una hora y media para que me abra el super. ¡Ay, necesito grisines con queso untable! ¡Ay, qué rico! Con un café con leche. ¡Nam, nam! ¡Qué rico desayuno! ¡Ay, me dolió un poco la espalda! ¡Estoy hecha! ¡Merda! Pero bueno, no pasa nada. Porque dormí todo el día. Ando medio bajón, chicos. Pero bueno. Encontramos el cerrucho con sangre tremendo. ¿Cómo lo va a dejar ahí colgado? Pero bueno, chicos. Bajón o no, acá estoy. Tratando de mantener mi mente ocupada haciendo los casos. Así que sigamos. ¿En qué se ha fijado tu experta mirada? ¿Una caja llena de recuerdos de viaje de Jan? Bueno. Sigue siendo un fuerte sospechoso en este caso. Más vale que le echemos un vistazo. Y ese cerrucho con sangre. Solo la sangre ya garantiza su revisión. Roxy mencionó que el asesino usó un cerrucho. Entonces acabamos de encontrar el arma homicida. En el sótano de Jan. Hay que buscar más pistas en él antes de decírselo al resto del equipo. Ay, no, 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 no. ¿Por qué? No, no. No, Jan no puede ser. No puede ser, Jan. Me niego. Me niego rotundamente. A ver. Entonces, ¿qué encontraste en la caja de recuerdos? ¿Una cadena de papel con fotos pegadas? Ay, no, es verdad. Una de las caras es la foto de Jan adolescente. ¿Y esa es Freddy el joven también? Y mira, también aparece Louie Cooper. Esa niña cuyos padres murieron a manos del titiritero. Vaya, ¿te das cuenta de que todas estas personas son huérfanos que el titiritero ha dejado a su paso? Parece que el titiritero quiere juntar a todos estos niños. Hay un vínculo especial entre ellos. ¿Crees que ese es el motivo por el cual asesinar? Buena idea. Como el titiritero la hizo, hay que enviar esta cadena de papel al laboratorio. Ah, tengo el presentimiento de que nos revelará otra pieza del rompecabezas. Estamos cerca. Excelente trabajo. Dijo, hay que enviar al laboratorio los pedazos de papel que recogiste el arma homicida. ¿Sabes? Pensé que mis brillantes teorías eran las que ayudan a atrapar a un asesino, pero ahora veo que es gracias a tus increíbles habilidades forenses. El titiritero ya no tiene escapatoria. Más vale que este sea el último encargo de laboratorio que me pides. Necesitaría una semana para volver a ser yo misma. Analicé los pedazos de papel que recogiste el arma homicida y resultaban ser trozos de papel de seda de color. Había también diminutos rastros de pegamento, lo cual significa que el papel de seda se cayó de algo que originalmente estaba atado. A partir de eso, considerando la fecha en la que estamos, no tardé en concluir que esos pedazos provenían de un collar de carnaval. ¿Entonces el asesino traerá un collar de carnaval? Rato terminarán sus festejos, una vez que los pongas tras las rejas. ¡Ay no! ¡Jan tiene! ¡No! ¿Por qué? Dios. Hola, Fran. No es fácil hacer el trabajo de Jan, pero examiné la cadena de papel que encontraste y tiene sangre de Dina. Esto demuestra que la cadena de papel fue hecha por el titiritero. ¡Qué fascinante! Lo malo es que él haya estado en la casa de Jan, así que es muy malo para él. Fran tiene razón, Russell. El titiritero podría estar intentando inculpar a Jan, aunque para demostrarlo necesitarás todas las pruebas que puedas conseguir. Hallé otra sustancia en la cadena de papel. Una mezcla de harina de maíz, crema de lanolina y colorante de alimentos. En otras palabras, pintura facial. ¿Pintura facial? Eso me fastidia el día del carnaval. Todos nuestros sospechosos llevan pintura facial. Déjame terminar. El asesino no llega a cualquier tipo de pintura. Se trata de pintura facial azul. Sí. Estamos tan cerca de atrapar al asesino. Esta persecución está resultando ser más emocionante que el psicoanálisis. No me... A ver. Un momento. Tengo el presentimiento de que hemos estado pasando por algo en el perfil del asesino. Hagamos una recapitulación del titiritero. ¿Te parece bien? Sabemos que él mata a padres con hijos adolescentes y siempre durante el carnaval, pero esto no nos sirve para su perfil. Caray. ¿Tienes una mente maestra? Por supuesto, sabemos que a los padres de Jean los mataron cuando tenía 14 años. Ahora tiene 45. Porque sin importar si es o no el titiritero, sabemos que el asesino tiene al menos 45 años de edad. Ya lo tenemos. No entendí eso. No entendí qué tiene que ver esa reducción. Pero ven, ya está. Tenemos todo lo necesario para arrestar al titiritero. Después de estas décadas de terror, tú serás quien le ponga fin. Vamos a arrestar. Tiene pintura azul. ¡Ay, qué bueno! Ya no tiene pintura azul. Sí. A ver. Bueno. ¿Sabe mecánica? Tiene más de 45 años. Come cara. ¿Llega un collar? Esto fue muy fácil. ¿Por qué me lo ponen primero? ¿Qué? Detesto. Detesto que me lo pongan primero. ¿Qué hijo de su madre? Por no decir otra cosa. Freddy Alonso queda arrestado por el asesinato de Dina Cooper. Mire. El carnaval ya sufrió un revés con la muerte de Dina. Ahora mismo no puedo culparme de sus acusaciones viles. Vaya. Entonces tal vez nos hayamos equivocado de persona. ¿Verdad, Flaren? Quiero decir, no siempre se tiene la razón, supongo. Lo único que sabemos es que el titiritero es un asesino egoísta y sin compasión. Piensa que está liberando a los niños de sus padres cuando en realidad está destruyendo su vida. Espero. Usted no sabe de eso. Míreme. Yo fui uno de los niños que quedó huérfano y estoy bien. Igual que Lovie. Su padre fueron los primeros en morir. Eran muy controladores, Freddy. ¿Fue por eso? ¿Por eso los mató? Yo se los dije. Yo no soy el titiritero. Pero encaja con el perfil. El titiritero es un hombre de mediana edad. Débil. Que sigue pensando que es un niño. Es un tanto patético tener que matar solo para poder sentirse bien con él mismo. No mato por eso. Mis padres nunca me dejaban hacer nada. Los niños tienen que ser libres y yo me sentía como en una prisión. Así que decidí mostrarles a mis padres que se siente ser controlado. A ellos nunca les gustó mucho. Pero yo jamás me había sentido tan vivo. Me dan lástima los otros niños. Querían que fueran libres también. Querían compartir la alegría. Usted no quería estar solo. Necesitaban una conexión humana, pero jamás la encontró y siguió matando. Pero el hecho es que siempre estará solo, por ser quien es. ¿Usted qué ha hecho de su vida? Yo se le he recordado por siempre en Just Town. Fui el niño que se atrevió a soñar e hizo su vida a su antojo. Es más probable que sea recordado como un bicho raro y calvo que mataba a ciudadanos inocentes. Una pesadilla. Ah, qué bien. Veo que tienen listas las esposas para arrestarlo. Estamos aquí para juzgar a Freddy Alonso, alias El Titiritero, por el asesinato de Dina Cooper. Entre otros, varios asesinatos sucedidos en Just Town en las últimas décadas. Llegamos años intentando atraparlo. Hasta pensar que El Titiritero no era más que un títere también. Un juguete que cobraba viva en la noche y mataba a gente. Pero que se convertiría en un muñeco durante el día. Tal vez se ha estado viendo demasiadas películas de terror últimamente. Ah, a pesar de su gracioso maquillaje. Lo que ha hecho es sorrendo e incomprensible. ¿Matar padres para liberar a sus hijos? Los padres no saben más que llevar vidas aburridas y restrictivas. El único placer que obtienen es a través de manipular y controlar a sus hijos. No sé cómo hayan sido sus padres, Freddy. Y dudo que merecerían morir. Mis padres sin duda no merecíanle un destino tan triste. Me marcó de por vida. Ah, Jan, amigo mío. Recuerdo verte peleando con tus padres durante el carnaval. Te verías tan infeliz. Así que los seguí y los colgué como los títeres desarmados que eran. Todos los adolescentes pelean con sus padres, Freddy. Pero eso no quiere decir que no los amaba. Arruinaste mi vida. Me quitaste una gran parte de mí que jamás recuperaré. Te liberé. Eso es lo que le tenías demasiado miedo para hacer algo con semejante regalo. Freddy Alonso. Usted no es un liberador. Es un destructor. Es un hombre que hará todo lo necesario para justificar su comportamiento repugnante. Y por eso lo sentencio acá en la perpetua. Idiota. No pueden cerrarme. Soy una leyenda. Un ideal al que todos los niños deberían aspirar. Soy la libertad. Uy, está re loco. Dios, qué caso. Fíjate. Arrestaste a un asesino serial que la policía llevaba tres décadas intentando atrapar. Debe sentir un orgullo enorme. Este territorio era tal vez mi reto más grande hasta ahora. Aunque no sé por qué. Que hambre que por fin tengo a los asesinos seriales enfrente resultan ser recepcionantes. Me aterra que las personas que menos te imaginas resultan son las peores monstruos. No te culpo por haber sospechado de mi floren. No tengo más que agradecimiento porque lo hayas atrapado. Y aunque mis padres no estén aquí hoy, yo hubiera sentido muy orgullosos de ti. Así como me siento por poder trabajar al lado de alguien con tanto talento y honorabilidad. Vayámonos a disfrutar el resto del carnaval. Le prometí a mis hijos unas manzanas caramelizadas. Ya son una tradición familiar. Así que fue Freddy. Qué hijo de la gran. Pero me partió el alma cómo reaccionó Jan. Es como que... La verdad que les arruinó la vida. Les arruinó la vida. Así que bueno chicos, terminamos el capítulo número 3. De el caso 24. Los voy a estar esperando en el próximo video. Para arrancar la investigación adicional. Y posar al próximo distrito. Espero que estén súper súper bien. Y les mando un beso y un abrazo grande grande. Como es. Bye.